Estar en un predicamento tan inusual y tan fuera de su zona de confort, habría sido de esperar en un pony como Octavia reaccionar con exclamaciones, tartamudeos y risas avergonzadas, pero su cerebro, somnoliento, solo estaba relajado. Cuando se despertó en una cama desconocida, ella simplemente bostezó y trató de volver a dormir. Las horas de este pony aumentaron sin embargo, y cuanto más tiempo mantenía los ojos cerrados, más los quería abrir. Sus sentidos volvieron lentamente, emergiendo de las profundas, profundas y cálidas estancias del sueño. Al escuchar el sonido de una gran ciudad, probó unos pelos perdidos que la hacían crujir su nariz con disgusto. El olor del sudor y el alcohol con especies. La sensación de una gran y cálida almohada. Y viendo la unicornio blanco que duerme a su lado. Octavia recordaría el momento, de forma similar, a ver una araña por el suelo, con el impulso de saltar y gritar, pero la verdad era mucho menos aterradora. —¡Oh, celestia! —murmuró. Las gafas de Vinyl estaban torcidas, dejando al descubierto sus ojos cerrados por segunda vez en la historia reciente. —¡Recuerdo! —los acontecimientos de la noche anterior llegaron corriendo hacia atrás, con lo que la chilista salió completamente de su estupor somnoliento. Al mirar a la unicornio con ojos claros, no podía dejar de reír de la imagen despeinada de su amiga. Se incorporó, estiró la pezuña y le rozó algunas mechas de la rebelde melena azul de la cara de la DJ. Desde un punto de vista completamente objetivo, Vinyl era realmente muy bonita. En un momento de valentía, Octavia arrancó los lentes púrpura desde el extremo de la nariz de la yegua blanca, dejando su rostro al descubierto. Respirando suavemente, Vinyl proyectaba un aire de apertura que la chilista no había visto antes. Esta era ella, solo ella, en su propia casa, completamente con la guardia baja, sin actos o pretensiones, sin lentes teñidos de púrpura para esconderse detrás. Final scratch. El aliento de Octavia se contuvo por la vista. Si pudiera dibujar, si tan solo pudiera capturar la imagen para siempre. Pero parte de ella sabía que para registrar un momento como ese, sería despojarle de todo lo que lo hizo único. En cambio, la chilista hizo lo siguiente mejor, abrazarla. Dejó que el torrente de emociones fluyeran por su cuerpo y por el aire a su alrededor. Ese era su momento, uno que nunca podría ser tomado de ellas o reemplazado. Una sola, definiendo la experiencia que... O por el amor de... Octavia silbó tomando su teléfono fuera de su bolsa, atada todavía a su cadera. ¿No puedo tener un solo momento de reflexión artística? ¿Quién es? ¿Qué quiere? ¿Es así como la universidad te enseña a hablar con tu madre? ¿Madre? ¡Oh, no! ¡Madre, lo siento! ¿Cómo estás? Desesperadamente, gateó buscando su corbatín antes de recordar que estaba en su dormitorio. Al no tener nada y estando desarreglada se sentía inapropiada para hablar con su madre. Ahórrate las bromas tontas, Octavia. Creo que las dos sabemos por qué te llamo. La voz, en el otro extremo, sonaba igual de severa e imponente como la recordaba. La chilista lanzó una mirada a su amiga durmiente, pero no había otra opción. Esta llamada se volvería fea si Vinal despertara. Yo... me temo que no sé por qué. ¿Es algo malo? Algo está mal, en efecto. Hablé con un amigo mío que trabaja en la universidad. Él es un jardinero, un viejo amigo. Deslizándose por la puerta y cerrándola suavemente detrás de ella, Octavia bajó rápidamente las escaleras. Bueno, ciertamente suena muy interesante madre, pero ¿qué tiene que ver conmigo? Cuando tú insististe en quedarse en una de esas casuchas, yo sabía que tenía que tomar algunas precauciones. Tú sigues siendo un poco ingenua y sugestionable por todo tu talento. El jardinero se adquirió y se le dio un nuevo propósito. Para asegurarse de que llegaras a casa todas las noches. Empujó a través de las puertas de la planta baja y miró al primer peatón, un joven potro, quien inmediatamente cambió de rumbo. ¿Me has estado espiando? exclamó, asustando a una yegua que esperaba en una parada de transporte. No vayas haciendo esto más grande de lo que es. Yeguas de tu edad a menudo son arrastradas a actividades tontas como el romance y la amistad. Esas cosas no son más que herramientas que pueden utilizarse para avanzar en el mundo. Nada más. Octavia comenzó a trotar más rápido en la dirección de la universidad. Una nueva apreciación de lo que Vinal tuvo que hacer a cada vez que tenía que ir a clase comenzó a formarse. Pero no fue suficiente para distraerla de la atención de su furia. No lo puedo creer. Así que el discurso sobre la independencia y de pie sobre mis propias cuatro patas que me diste el día en que me fui fue completamente inútil. ¿No es así? Oh, aquí vas en una de tus rabietas melodramáticas y te preguntas por qué estoy tan protectora. No eres capaz como crees, Octavia. Y la llamada que recibí del jardinero lo demuestra. No llegaste a casa después de tu extraña excursión mañanera. La chelista resistió las ganas de gritar. ¿Él vigila mi dormitorio mientras duermo? Por supuesto que no, no seas tonta. Él se limita a verificar la filmación de las cámaras de seguridad del campus cada mañana. Ahora explícame. ¿Pasaste la noche en cama de otro pony? Casi podía sentir la mirada intensa a través del teléfono. Había una sensación de desesperación en su risa forzada. No lo entiendo. Entiendes perfectamente. Dime la verdad. Yo... Sí lo hice, pero no es... ¡Octavia! Después de todo lo que te he enseñado, ¿haces algo como esto después de solo cinco semanas? Te juro que no. Ella es mi amiga, le estaba ayudando. ¡Ella! La línea quedó peligrosamente en silencio. La respiración pesada distorsionaba la voz de su madre. ¿Estás diciendo lo que creo que estás diciendo, señorita? Estaba ebria y perdida por la ciudad. Así que la ayudé a llegar a casa y ella me dejó que me quedara en su casa. Pero no hicimos nada, ¡lo juro! Espectó Octavia, ignorando las miradas entretenidas de los demás traonceútes. ¿Estás segura? Sí, estoy segura. Así que no eres... ¡No! Yo lo... Créeme, no lo soy. Bueno, te enseñé mejor que eso, por lo menos. Pero aún así, estoy muy decepcionada de ti. No arriesgues tu seguridad así de nuevo. Sobre todo por alguna... borracha de mala vida. Escupió la yegua. No es una mala vida, madre. Ella es mi amiga. Octavia respondió en voz baja, peligrosamente. Mi primera amiga. La satisfacción del silencio duró poco. Va. Vamos a ver cuánto dura eso. Sé buena potranca y ve a clase. Terminó la llamada. Octavia regresó rápidamente su teléfono a su bolsa para evitar pisarlo en la acera. Cada conversación con esa insufrible pony terminaba de esa manera. Constantes insultos y menosprecio. De todo vestigio de control e independencia arrancados en cuestión de minutos. Dejándola con el sentimiento de una potranca en ridículo. Las lágrimas amenazaban con derramarse por sus mejillas mientras llamaba a un carro. Cuando ella subió a bordo, la primera goteó sobre el suelo de madera y ella trató de flotar las demás fuera. El conductor se dio la vuelta y echó un vistazo al carruaje. Era uno pequeño, solo para dos ponis, y no tenía techo. ¿A dónde, querida? Dijo arrastrando las palabras. La universidad de West Manhattan, por favor. Ella sollozó en voz baja. Vamos, está todo bien. La preocupación en su voz hizo que su corazón se calentara. No todos los ponis son malos. Tuvo que recordarse a sí misma. Octavia le dio una sonrisa débil. Voy a estar bien, pero gracias por preguntar. Ella sintió con la cabeza y comenzó a moverse. Fueron sumergidos por el sonido de la vida de la ciudad, gritando y hablando. La risa y la ira. Y mientras escuchaba, la chelista sintió su propia tristeza yéndose. Había tantos otros ponis a su alrededor, todos con sus problemas y preocupaciones. Y todos ellos probablemente más graves que una discusión con su madre. Fue una ráfaga de perspectiva y era exactamente lo que necesitaba. Respirando hondo, se secó los ojos y trató de arreglar su melena. Ella necesitaría una ducha y una sesión de preparación adecuada, una vez que llegara a casa. Pero por ahora era aceptable. Con sobresalto, Octavia se dio cuenta de que no llevaba dinero consigo. Señor, lo siento, pero olvidé traer el dinero. Dijo con aire de culpabilidad. El pequeño carro no se detuvo por un segundo. Entonces tiene suerte de que soy débil con las lágrimas de yegua. No hay cargo. Ahora sí que se sorprendió. Justo allí había un pony caballeroso. Que gastaba tiempo que podía utilizar en ganar dinero. No puedo dejar que lo haga. Deténgase, voy a caminar el resto del camino. No. Va a disfrutar del viaje gratis. ¿Estás seguro? Usted podría estar tomando otro pony en este momento. Señorita, si mi carro se aleja de la fuente o de sus lágrimas más rápido, va a valer la pena. Su pelaje de color marrón obscuro brillaba con el sudor. Gracias. Fue todo lo que pudo decir. Tal generosidad al azar había estado ausente en su vida hasta ese momento. No tenía nada que ganar con ayudarle. Y él no estaba tratando de comprar, manipular o de otra manera beneficiarse de ella. Simplemente lo estaba haciendo por bondad en su corazón. Eso sí que era algo que su madre nunca le había enseñado. No hayаздera en su vida hasta ese momento. No hay tiempo que su vue Rather como lo haga vivir. Gente paraайт y siquiera tenga rTE. Los da impulsarse. Holoc parliament se siente la mía. ¡Estás tímido! Buenas noches. Estas las formas. dolor glorioso horrible dolor los rayos de luz barrían contra su cráneo a través de sus ojos golpeando y palpitando el ritmo de la consecuencia nunca más creas no la dj ella estaba allí envuelta en un capullo de la miseria deseando que algo pusiera fin a su sufrimiento como de costumbre las deidades que ayudan a los ponis con resaca estaban probablemente durmiendo por su propia intoxicación y por lo tanto no tenían tiempo para aliviar su dolor una parte de ella quería sentarse y tratar de forzar su cuerpo para superarlo a través de pura fuerza de voluntad pero la sensación en la garganta significaba que habría un intento de muy corta duración parecía que una vez más la única solución era sufrir en medio de su mente perezosa Vinyl se preguntó por qué nunca había puesto a buscar un hechizo que se deshiciera o evitase por completo las resacas la respuesta fue tan clara como frustrante cuando no estuviera con resaca no le importaría y así que ella gemía y gemía y maldecía al sol rodando hacia atrás y adelante mientras trataba de empujarse a sí misma en la cama una eternidad después levantó la cabeza unas cuantas eternidades más tarde se incorporó por completo maravillada por su capacidad de rotación en la habitación eventualmente ella se deslizó de la cama y se dejó caer al suelo buscó sus gafas estaban teñidas por una razón después de todo y cuando se las puso la luz y su dolor de cabeza disminuyeron ligeramente la ducha era lo siguiente y dejó que el agua caliente lavara todo el sudor y la suciedad que se había formado de alguna manera en su sueño incluso los lentes morados quedaron bonitos y limpios así que cuando ella salió y se secó a sí misma brillaban con un toque diabólico que ella amaba poco a poco el mundo dejó de ser horrible y un grado de normalidad regresó Paynau oyó un zumbido temo y puso sus ojos en torno al aparato infractor entre las sábanas se había amortiguado su tono de mensaje ¡Oh demonios! Conferencias, universidad esas cosas seguían existiendo a pesar de su mal comienzo para el día ¡Espera! ¿Que no iba a ir a eso de todas formas? ella tenía otra cosa que hacer esperen ¿Octavia estuvo aquí? ¡Demasiadas cosas! ¡Cierra la boca cerebro! la dj intentó organizar sus pensamientos ¿Dónde estaba anoche? ¡Shady! ella se fue a beber con Shady Paynau recordaba llegar a un bar riendo y bailando con una bebida flotando delante de ella y la pezuña del semental alrededor de su cintura pero eso era todo después de eso había imágenes y sensaciones borrosas puntuados con una voz extrañamente serena vamos entonces vamos a sacarte de aquí ella movió a través de su teléfono buscando el historial del llamadas como sospechaba una sola llamada se había hecho a las 3 de la mañana a Octavia ¡Celestia! por favor dime que no hice nada estúpido susurró una parte de Vinyl recordaba los textos que había visto hace unos momentos la chilista no parecía enojada de hecho había una carita sonriente en el segundo mensaje ¿Qué significaba eso? ¿Había sucedido algo bueno? ¿Como qué? su mente se preguntó nada ella seguía adelante para prenderse al siguiente recuerdo borroso las conferencias, el plan todo era salvable si se movía rápido si se movía rápido todavía era media mañana por lo que Octavia estaría en su conferencia de teoría de la música eso dejó alrededor de una hora para que Vinyl volviera todas sus pertenencias a la escuela y en su nueva habitación esto iba a estar cerca de revisar su teléfono estaba convirtiéndose en un hábito nervioso no ayudó no ayudó que la conferencista una yegua regordeta con demasiado maquillaje que parecía estar debajo del agua acentuara cada frase con una tos seca por una vez la chilista lamentó sentarse en la parte delantera de la clase no solo estaba en la zona de gérmenes también hizo sentir su nuevo hábito mucho más vergonzoso seguramente Octavia pensaba debía ser considerada una estudiante grosera tirando de su teléfono cada pocos segundos si, los otros estudiantes lo hacían también pero no estaban sentados en la parte delantera estaban en la parte trasera lejos de la vista de la yegua con gafas todo lo que quería era el pequeño destello de luz y esas grandes palabras que le decían que al fin ahora me puedo concentrar en tomar notas recogiendo su pluma entre sus dientes ella tomó un momento para examinar los puntos de un párrafo de longitudes que aturden la mente que fueron puestos en la pantalla del proyector esta semana fueron aparentemente estudiando uno de los más grandes compositores poco apreciados en la historia bueno, al menos hasta que murieron Octavia encontró un poco triste que su valor no se dio cuenta hasta que ya habían desaparecido para siempre pero también inspirador que incluso si su propia música no era popular ni gustaba durante su vida todavía había esperanza de que algunos futuros estudiastas de la música clásica se vieran con su mérito pese a lo atractiva como ella encontró la idea todavía era muy aburrido de escribir la mayor parte ya lo sabía desde hace años y las notas que apuntó nunca serían leídas por eso pero ella las escribió de todas formas aunque solo fuera para distraerla de otras cosas una mente ociosa puede ser bastante molesta a veces otra mirada a su teléfono reveló que la conferencia estaba a punto de terminar de todos modos así que empezó a empacar sus cosas con antelación como era de esperar el último par de frases era simplemente reiterando la información que ya sabía de morir si su primera tentativa en la composición profesional salió ese año obviamente si fue denunciado públicamente por las asociaciones musicales de la época lo poni lo sabía lo único que Octavia no sabía nada de esa clase fue porque parecía pensar que era una potranca tomando un arco por primera vez sinceramente si un poni llegara en esa clase se asumiría de que ellos sabrían un poco sobre la teoría musical y de las figuras prominentes que influyeron en el sistema moderno suspirando con alivio Octavia se levantó de su silla y se despidió como la profesora que tosió su camino a través de la puerta lateral libertad la sonrisa que había adornado sus labios durante todo el día volvió con más fuerza habían pasado pocas horas después de que la llamada de su madre horrible y aunque la bondad del cochero hizo mucho para aliviar su mente siempre habría pensamientos y preocupaciones traqueteando alrededor de la parte posterior de su cabeza como tornillos flojos por suerte fue solo un corto viaje a su dormitorio eran como mini edificios de departamentos dos pisos con seis habitaciones cada uno y dos ponis en cada habitación en total podía haber un máximo de 24 estudiantes en cada edificio aunque solo 17 por lo que sabía bueno eso iba a cambiar pronto un compañero de piso se va a mover en cualquier momento para bien o para mal mientras subía las escaleras Octavia oyó voces apagadas en el pasillo de arriba antes de que pudiera investigar una Pegaso Azul claro se dejó caer delante de ella bloqueando el camino hola dijo alegremente ¿Hola? la chelista se sentía bastante incómoda por un momento pero luego su actitud se iluminó oh ¿es usted mi nuevo compañero del cuarto? pues no he estado aquí durante mucho tiempo sus ojos azules brillaban con felicidad lo siento no me di cuenta ah ¿crees que podría pasar? ha sido un día largo llegó a gris rodeó al otro pony pero fue bloqueada rápidamente por un paso lateral espera tengo que preguntarte algo primero levantó un casco para evitar que siguiera adelante los oídos dio el sonido de algo pesado un ruido sordo en otro piso la última cosa por la que sentía ganas era ayudar a esta yegua con la tarea pero se obligó a hacer paseo ah ¿cómo se escribe estancamiento? me ha estado molestando todo el día e s t a n c a m i e n d o tal vez usted debe de comprar un diccionario respondió ella tratando de dar un paso a la derecha de la rubia melena de Pegaso quien se lanzó delante de ella una vez más muchas gracias que hay de dilatoria esa sonrisa la empezaba a enfurecer otros golpes resonaron desde arriba tirando de su curiosidad t i l a t o r i a si usted me permite eh impedimento i m p e t i m e n t o lo realmente debe que hay de obstaculizar no quiero ser grosera pero esas son preguntas que usted podría dirigir fácilmente a un libro que no necesita dormir déjeme pasar le ordeno empujando hacia atrás con irritación con dos aleteadas la yegua se agitaba a un lado y dejó que Octavia trotara los últimos escalones finalmente ella trotaba por el pasillo y empujó la puerta abierta haciendo caso omiso de las llamadas desde atrás pidiéndole que se detuviera una pila de cajas de cartón y un montón de equipo técnico una computadora entre marañas de cables en una segunda mesa una torna mesa en el centro de la habitación una unicornio blanco asomándose tímidamente desde el interior de una caja de cartón medio cerrada ehm hey compañera no 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 no